¿Qué es el liderazgo? De David lo que me ha llamado la atención sobre todo es el que no se sentía partícipe porque él lo ha intentado, pero claro, había un liderazgo que no, y me ha encantado lo de la mesa redonda, que él al final dice, lo ideal sería una mesa redonda, eso sí es un líder. El estilo de dirección orientativo, mucho diálogo y empatía, son características que tenéis que tener como entrenadores, como coordinadores, como directores deportivos. El estilo de dirección orientativo además funciona mucho porque si planteáis un objetivo a principios de año, luego os podéis agarrar, lo que explicamos en la clase anterior, todo el año a ese objetivo. Y no porque ganes o pierdas voy a ir alternándote en tu exigencia diaria, incluso semanal. Y después diálogo y empatía. Lo ha dicho el propio David y lo puede decir cualquier que esté en la élite, el ponerte en el sitio del otro, preguntarle cómo está, cómo ha pasado la noche, cómo está la familia, escucharle, es fundamental. Y como analista, qué características tiene que tener, lo primero, titulación, pasión, si estáis aquí un sábado o por la mañana, pasión tenéis seguro. Capacidad para realizar el estilo de la información, es decir, saber obtenerla, transmitirla y aplicarla. Es muy, muy importante no quedarme solo en coger datos, coger estadísticas o utilizar 25 folios de fotos, etc. No, cómo la transmito y luego cómo la aplico. Y por último, personalidad para tener, sobre todo, la capacidad de abstracción ante otras valoraciones. Gracias. Gracias. Gracias.